Lo tiene ya, libro de Juan capítulo 12 verso 1 en adelante, el que no lo tenga lo puede ver en la pantalla Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, dice así, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos Cuando por primera vez mencionan el nombre de Lázaro, usted se da cuenta que la primera vez es por causa de una enfermedad Es interesante esto, que cuando Lázaro está sano, nadie mencionó el nombre de Lázaro Mientras Lázaro está bien, nadie hablaba sobre Lázaro, Lázaro pasaba desapercibido en esta familia No fue sino por causa de un problema que vino a la vida de Lázaro Que es donde la gente comienza a darse cuenta de Lázaro Y cuando Lázaro comienza a aparecer, después dice Lázaro estaba enfermo Y mandaron unos mensajeros donde Jesús Y le dijeron Jesús, Lázaro el que tú amas está enfermo Escúchese bien, Lázaro no era mencionado sino hasta su enfermedad Pero ya de antemano Jesús amaba a Lázaro Porque aunque nadie mencionaba a Lázaro Lázaro bajo perfil sabía conquistar el corazón del Maestro Lázaro estaba conquistando el corazón del Maestro Y aunque los que aparecen son Marta y María, ahí está Lázaro Por eso es que cuando por primera vez lo menciona Jesús se queda, le dan la noticia de que Lázaro está enfermo Y Jesús se queda unos días más Y mientras él se está quedando No es sino varios días después en donde él le dice a los discípulos Y le dice Lázaro nuestro amigo Está durmiendo Vamos que lo voy a despertar Escuche la expresión que Jesús utiliza para referirse Dice Lázaro nuestro amigo Si usted se da cuenta en la Biblia Una de las primeras personas, los discípulos hasta este entonces Jesús no le había llamado amigo Es en el capítulo 17 de Juan En donde él le dice ya no lo voy a llamar discípulo sino amigo Pero a Lázaro antes de llamar a los discípulos amigo Por primera vez llama a Lázaro como su amigo O sea, de las primeras personas que representan amistades con Jesús Ahí está Lázaro Pero a pesar de que Lázaro es el, digámoslo así El primer amigo nombrado de Jesús en la Biblia Y es alguien que de Jesús mismo dice que lo ama La misma gente sabía que Jesús amaba a Lázaro Y que Lázaro amaba a Jesús A pesar de eso mandaron a buscar a Jesús Y Jesús no llegó a tiempo antes de que Lázaro muera Sino que yo me imagino esta situación Lázaro dice y donde está mi amigo El que yo amo, el que yo ha visto levantando paralítico El que yo he visto resucitando muerto El que yo he visto sanando enfermo Manden a buscar a mi amigo Porque mi amigo no está aquí en mi peor momento Y cuando a pesar de que Lázaro lo manda a buscar No viene, lo manda a buscar María Lo manda a buscar Marta y tampoco viene Y Jesús ama a Marta y también ama a María Y cuando yo estaba estudiando eso A mí me llamó mucho la atención la vida de Lázaro Porque que, imagínese usted a Lázaro Porque Lázaro cuando aparece aquí La gente dice luego del milagro Todo el mundo quería hablar con Lázaro Dice el capítulo 12 a partir del verso Del verso 10 en adelante Dice que la gente venía a Betania No solamente a ver a Jesús Sino a ver a Lázaro Y escuchar a Lázaro hablar Y dice que Lázaro Aquí donde nosotros leímos Lázaro estaba en la mesa Sentado con Jesús Y la gente estaba ahí Escuchando a Jesús hablar Pero también escuchando a Lázaro hablar Porque Lázaro tenía algo que decir Pero para Lázaro tener algo que decir Primero pasó por un proceso Y este proceso por el que Lázaro pasó Es donde mandaron a buscar a Jesús Y permítame usar de la imaginación Me imagino yo a Lázaro sentado en esta mesa aquí Al lado de Jesús Y la gente preguntándole a Lázaro Sobre qué se siente Estar muerto y volver a la vida Qué se siente Lázaro Qué se siente tú morir Lázaro queremos porque la gente es curiosa Imagino preguntándole a Lázaro Lázaro lo único que tú tienes que decirle a nosotros Qué se siente estar muerto y volver a vivir Pero yo sé que siempre aparece una gente como Melvin Que es más curioso de los normal Y yo sé que hay dos o tres Que no le dijeron solamente esto a Lázaro Sino que le dieron Lázaro Qué se siente tú amala a alguien Y tú mandala a buscar a quien tú amas Pero ese alguien no te responde Lázaro qué se siente Está el enfermo Tú llamala a Dios y Dios no responderte Lázaro qué se siente estar en tu peor momento Pero nadie viene a tu ayuda Lázaro qué se siente Lázaro está muy bueno que resucitaste Pero me gustaría saber Lázaro Qué se siente cuando tú estabas enfermo Cuando tú estabas postrado en cama Y Jesús no venía a tu ayuda Lázaro Lázaro dime si perdiste la fe Cuando todas las puertas se te cerraron Lázaro qué se siente Lázaro Cuando todo en tu mundo se volvió gris Lázaro qué se siente Porque ahora cualquiera da testimonio Pero Lázaro qué sentiste Cuando estabas a punto de morir Y alguien te decía Lázaro el que tú amas No vino en tu llamado Lázaro qué se siente Se lo voy a aterrizar a ustedes Qué se siente cuando a usted le están diciendo Que dentro de pocos días nos vamos a mudar Y usted dice pero veo la puerta cerrada Qué se siente Ay bendito sea Dios Ya me voy a prender bendito sea Dios Qué se siente cuando la puerta se te cierra Lázaro qué tú estás sintiendo Cuando tú oras Hay una pero nadie te responde Lázaro qué se siente Ay Dios Ay Dios Si porque cualquiera cree cuando todo está bien Cualquiera cree cuando la puerta se abre Yo necesito los Lázaro Que no dejaron de amar a Jesús A pesar de que estaban enfermos A pesar de que estaban muriendo Yo necesito gente aquí Que diga Él me sabe O no me sabe Yo lo voy a amar Yo lo voy a amar